Llorando, llorando sin verte, un récord mi llanto, los mares de lágrimas. Ahí se quedaron, perdidas pa' siempre, muy bien sepultadas de mis esperanzas. Fue que tú y yo no pensamos, y nos sorprendimos con cosas muy malas, y no quisimos ya perdonarnos, así el destino mató nuestras almas. Al fondo de aquellos dos mares, llevaron dos plumas sin ramón ni flores. Llevaron dos luces guardando silencio, el triste recuerdo de nuestros amores. Fue que tú y yo no pensamos, y nos sorprendimos con cosas muy malas, y no quisimos ya perdonarnos, así el destino mató nuestras almas. Llevaron dos luces guardando silencio, y nos sorprendimos con cosas muy malas. Llevaron dos luces guardando silencio, y nos sorprendimos con cosas muy malas, y nos sorprendimos con cosas muy malas.